...y ahora veremos al hombre castigado, entre comillas, por esa frivolidad que se ha marcado por ese afligmo permitido en la primera ronda que le ha relegado a Jeremy Stenberg pues a tener que salir en tercer lugar y tener cuatro pilotos por delante, cuatro riders pero en cualquier caso Jeremy Stenberg, el rifle californiano, el de Winchester que a sus 26 años ya sabe lo que es ganar dos medallas de oro en los X Games en verano en Los Ángeles en 2005, en Aspen en Colorado en invierno en 2006 y medalla de bronce el pasado año en los X Games de verano inicia con backflip impresionante, yo creo que lo mejorcito que hemos visto hasta ahora acabamos de ver un backflip hit clicker, ahí lo vemos en la repetición se ha sentado prácticamente encima del varillaje perfecto, él ha visto que realizando un flip en la primera ronda cuando no lo tenía que hacer le ha pasado a este nivel factura le ha pasado factura tenían que sancionar pero bueno, por lo que vamos a poder ver, empieza muy del palo la ronda otro excelente truco y madre mía, madre mía, que vamos, vamos, vamos de un palo bastante importante con backflip Indian Air del tirón segundo salto, me veo toda la ronda de backflips yeah, ese backflip, Indian Air para 2A de septiembre poniendo presión el rifle en 1998, con 17 añitos, ya ganó su primer freestyle en Las Vegas, ahí es nada va por el tercero, otro y acabamos de ver bueno, cordobés, ¿no? otro backflip y esta vez ha sido backflip cordobés son 5 saldos, ¿no? creo sí, le quedan 3 le quedan 3 bueno, no, lleva 3, son 6, son 5 6, yo creo que son 6, igual que en la primera ronda pues yo creo que va a hacer toda la ronda de backflips y tal bueno, bueno, bueno qué repertorio de mortales hacia atrás como se conoce ese backflip tiene que quitarse las piras Jeremy Steinberg, el pasaje del equipo de quinto y atención, que va de otro backflip 4 de 4, 100% pero ha querido ejecutar un backflip Superman el cual, ahí vemos como dice que no no, no le acabo de salir bien y no, no ha podido ejecutarlo no ha hecho la foto, para entendernos pero, parece que ha clavado ahí, está algo está tocando el manillar está tocando algo no le ha salido como él quería está tocando las levers para, y no está a entender que creo que puede tirar de flip Tsunami flip Superman algo por el estilo y vamos a tener que todo el mundo brevare su cámara sí, sí, yo creo que este va a sonómetro que Twitch apreta Twitch apreta ahí va Twitch otro backflip y ahora sí ahora sí backflip Tsunami de Stuart Steinberg en Granada y ahí lo vemos flip Superman tipo Tsunami ya indescriptible indescriptible no hay palabras para explicar lo que este hombre hace en el aire es un auténtico malabarista increíble fantástico sinceramente bueno y le queda el último vamos a ver qué nos sorprende en ese último backflip porque el repertorio realmente es de órgano y ahí va por el último sí señor con suelta de manos incluida no hands ese backflip no hands para Twitch Steinberg bueno el público absolutamente entregado el público está entregado una muy buena ronda para Twitch Steinberg sí señor ha venido de Winchester de California dispuesto a demostrar que dos oros en los East Games y un fronte no se ganan todos los días tampoco se ganan todos los días el Banks Triple Crown lo hizo en 2004 y bueno ya sabe lo que es ser segundo en las ventas en el Red Bull X Fighters de Madrid lo hizo en 2005 aquí el pasado año decepcionó un poquito fue quinto y atención porque vuelve a repetir backflip ese backflip tsunami que no se ha quedado a gusto y la ha tenido de sacar otra vez increíble ahí está y cómo no haciendo el pino bueno 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 pues ahí va Sidney de Andrés el canguro tercero aquí en la primera edición en 2004 el barcelonés de 25 años nacido en San Juan del Valle es el 25 de agosto del 82 ahí le tienen en 2006 ganó en Valencia su último freestyle antes de esa lesión que tuvo en la pelvis reapareció el pasado año en noviembre en el San Jordi en Barcelona ante su público y este es su primer freestyle desde 2008 ganó en el San Jordi en 2004 fue segundo en Murcia en 2006 y fue tercero en las dos primeras ediciones de la Copa por Copa España de freestyle en 2003 y en 2004 dedicatorio del canguro a la afición ante la cámara ahí vamos a ver qué nos ofrece el de San Cugat vamos a ver las rondas de cine de Andrés si son buenas yo creo que también tirada de backflip ahí vemos el primer truco stripper stripper para cine de Andrés uno de los trucos que cómo no lo va a hacer él y no lo vamos a ver de nadie más esta noche aquí porque le gustan son propios cada uno intenta tener su propio sello si quieras que no pues es uno de los trucos que esta noche no hay ninguno que lo vaya a picar cada uno inventa sus propias creaciones y ahí vemos su backflip normal un backflip tradicional no pasa nada un buen truco mortal un poquito largo de rotación siempre tiene que frenarlo pero bueno la base de entreno todo se corrige y ahí va por el tercero de sus trucos y un rock solid un rock solid muy 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 importante ahí lo vemos mirando brazos como los extiende perfectos y qué bueno qué bueno que le ha salido ese rock solid a cine de Andrés sinceramente le ha salido muy bueno el rock solid y José tú no perdón Edgar tú que lo has vivido que se siente en ese momento cómo intentas animar a la afición porque ahí vemos que Sidney busca el calor del público lo que en el arco decís liarla claro la cuestión es que como le ha salido un truco que le ha llenado mucho lo que hace es jugar mucho con el público y ganárselo ahí vemos el siguiente truco que es tsunami no otro cliffhanger cliffhanger perdón el suelo es justamente al revés es el fino al contrario y acabamos de ver un cliffhanger de Sidney Andrés muy muy bueno ahí está repetido el cliffhanger es ponerse vertical ahí pies encima del manillar ahí vamos al siguiente truco y ese sideshow cayendo de one hand ladder y perfecto ejecutado bien tirándolo al público chocando las manos a todos vaya suelta y para el siguiente truquito suelta de pies y de manos alguien puede pensar que esto es fácil no se lo piensen ni se les ocurra hacerlo y ahora sí otro backflip un poco whip vamos a ver si la toma uy 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 que se ha cargado la moto acaba de lanzar la moto contra todo lanza las gafas al público ahí lo vemos y bueno guiándola a tope Sidney Andrés aquí insistimos fue tercero en 2004 vuelve a Granada cuatro años después y Sidney después de dejar atrás esa lesión en el fémur está otra vez en forma y nos alegra muchísimo ahí está poniéndose ya las gafas José Miralles el loco con su GATM con su bala naranja Crazy King ahí lo vemos va a ejecutar una ronda bastante importante quiere estar en el podium esta noche el rey de las alturas como alguien le bautizó en su día 25 añitos para el piloto sabadayense tricampeón de la Copa Born hay que añadirle ahí el título conseguido en 2005 es extraordinario Palmarés 2007 2006 2005 las tres ediciones se las llevó el piloto catalán y en cualquier caso también ya ha asomado pues su currículum en el exterior ganando en 2006 en Lisboa y en Toulouse y en 2005 en Bogotá su padre le inició en este deporte también su tío Seve y gracias pues a mirarse en el espejo de Rick Johnson o de Stewart dos grandes freestylers yanquis de Yanquilandia estadounidenses pues empezó a hacer suspiritos así con qué bonito combo qué bonito combo primer combo the first combo para The Green King que acaban de ejecutar un Fleaston una variante un variante de Fleaston y a Hick Hicken rara para los que van de inglés fatal ya que no ya que no ha sido eso impresionante ya vamos con el segundo de José Miralles que va de backflip knack knack muy 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 marcado estático muy estático ahí lo vemos repetido y ahí vemos cómo aguanta la pierna mucho tiempo muy muy marcado me ha sorprendido gratamente esa variante del Pedro pica piedra apenas no hay tiempo de cantar eso del Bilba abreme la puerta porque ya estaba haciendo el Bilba ahí vemos como podéis ver acaba de subir una strivera y ha puesto más dura la dirección porque va a ejecutar un backflip sin manos ahí está y es que lo sabía ahí lo tenemos ese backflip sin manos de José Miralles ese backflip sin manos de José Miralles muy bueno y bueno haciendo su show ahí vemos a José Miralles prepara para la rampa en segunda velocidad y backflip kill clicker para José Miralles perfecto correcto la sigue liando sabe que está haciendo una ronda excepcional bueno bueno poniendo presión a Fulmer y a Torres como debe ser por otra parte por supuesto le está comiendo la cabeza al máximo nivel creo que le está dando que pensar allí en el banquillo ahí está José Miralles buscando una última pirueta vemos que acaba de colocar las levers y puede ser que ejecute un nuevo truco y ahí lo tenemos a José Miralles y backflip Superman sí señor para José Miralles es estratosférico backflip Superman que lo hemos repetido muy bueno muy bueno se puede aún picar un pelín antes para que quede aún más marcado pero bueno esa base de entrenamiento todo se mejora y se logra pero ha sido un super flip muy bueno ahí está José el Loco segunda velocidad vemos que arranca sale del túnel va de plegada y hace whip look down de José Miralles perfecto buena ronda ahí vemos que sube para la recepción y ahí vemos la cámara lentizada muy buena bien ahora vamos a ver a Willy Fulmer quiere quitarse la espina quiere buscar un poquito la revancha porque con apenas 20 años aquí el pasado año tenía 19 cuando se presentó por primera vez a Granada y empieza fuerte y ahí vemos el primer salto con un J.E. Special G de Willy Fulmer muy bueno finalista del New Tour de Orlando el pasado año cuarto en Pomona en 2006 y en 2007 sexto en 2006 en ese New Tour y evidentemente pues estamos hablando de un tipo que probablemente nos deleite con su mejor salto de su repertorio el backflip Superman pero habrá que esperar acontecimientos a Willy y acaba de ejecutar un backflip Superman hemos visto como había subido la leva y bueno ahí está repetido ahí lo vemos no se ha puesto horizontal del todo no incluso al recensionar se la girábamos a la moto pero bueno se ve cara de feliz ahí dentro del túnel con tantos trucos como podemos ver es el único que gira de derechas en el túnel todos de izquierda y ahí vemos con un doble nac nac boomerang que se hace que se pasa Dios mío y la Virgen Santa la moto más de 90 la moto ha hecho un tour down la moto ha hecho un tour down estoy flipando estoy flipando que fuerte hay que tener no para mover eso estoy flipando hay que tener una fuerza en las muñecas para hacer ese giro no sé acabo de flipar ha hecho un tour down la moto de doble nac nac no lo había visto en mi vida y ahí vamos con un con un art attack Scorpion marcado muy bueno y por lo que se puede ver ahí lo ha ejecutado perfecto que difícil lo va a tener el jurado Edgar no me gustaría estar en su piel lo digo siempre en este tipo de concursos porque es muy difícil juzgar y valorar el esfuerzo de cada uno de estos saltos pues si ahí vemos el siguiente truco y backflip indian backflip indian que le ha ido del canto de un duro peseta céntimo dólar billete euro para caerse ahí vemos la repetición como le toca la pierna pero vuelve la moto y bien recensionó bien vaya truco más bueno pero con una pizquita de suerte que siempre falta para evitar hay que haber suerte porque si no cuando te pegas el nadón te parte si no mola bueno ahí vamos con el siguiente truco Willy Fumel que está loco perdido y ¡oh! ¡Ha besado el manillar! ¡Ha besado el manillar! ¡Ha besado el manillar! madre mía de mi vida que este este chico mira el porrazo que le da con el hombro al guardabarro para volver la moto porque si no no la vuelve si no no vuelve no return la lía mira ahí se puede ver quizás mejor en esa óptica y le da al guardabarro con el hombro madre mía lo que se tiene que hacer para regresar a la moto porque si no está la cosa fatal ahí vemos que vale 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 se va a currar ahí un crucazo de la vida y se ha currado un backflip backflip calvo style muy yankee muy yankee mostrando las nalgas al público se ha bajado los pantalones y estaba tirando arriba la repetición en el vídeo marcador porque madre mía ahí está la repetición míralo 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 con el pompis al aire y se ha marcado ahí donde nace la espalda buen truco ahí tenemos a Dani Torres que es el último piloto de la final de esta noche bueno pues vamos a ver qué nos ofrece tiene la presión de intentar revalidar título lo veremos si está o no entre los tres que el público deba o no juzgar veremos si responde viene de hacer una temporada un inicio de temporada fantástico cruzando el charco siendo segundo medalla de plata en el Red Bull X Fighters de México ganador de la segunda edición de los X Knights de Costa Rica ha revalentido el truco obtenido el pasado año y bueno vamos a ver aquí en Granada en su primer freestyle en casa ante su público aquí vemos que se lanza para el primer truco de la noche y va de backflip no hands grace o sea backflip sin manos pero estirado completamente recto y muy bonito sinceramente muy bonito Dani Torres muy impresionando a ver si lástima que la cámara ralentizada no haya sido completamente de perfil porque se vería lo estirado que se ha quedado de no hands el doctor T como se le apodó aquí ET el extraterrestre de Cierto Ronteras el sevillano del Aral nacido el 10 de marzo del 87 acaba de cumplir 21 añitos y ahí vamos con el siguiente salto que acaba de ejecutar un backflip entrándote underflip whip ahí lo vemos backflip whip backflip whip y van dos un poco van dos van dos va de backflip ahí vemos que sube las levas eso es señal de que va de backflip indian o backflip superman o backflip doble indian o backflip tsunami o backflip paso doble la repetición de esa especie de whip underflip muy bueno y vamos a este podríamos balotizarlo como el galáctico actual ¿no? es el último galáctico de momento actual que está dando caña vamos a ver si hay más extraterrestres que subimos y ahí vamos con el siguiente truco va de backflip doble indian doble indian doble indian doble 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 in and out dentro y fuera está en estado de gracia y ahí lo vemos en la cámara limitada ese doble indian perfecto está en estado de gracia está de dulce como dicen por estas latitudes está más dulce que un donut de Homer Simpson ahí está el doctor T buen truco vamos a ver cuarto salto si hace toda la ronda de backflip me lo flipo compite en casa ante su público él es de Sevilla pero el público de Salud está de su lado es el vigente campeón defiende título insistimos está en una forma realmente incomiable otro backflip y ahí lo vemos con ese backflip superman seat grab indianegro un truco perfecto bien ejecutado y el público evidentemente levantado de sus asientos no podía ser menos buen truco muy buen truco mucho dani mucho dani como dicen por aquí mucho dani mucho dani porque hay que sacarse sacarse el sombrero el casco andale las los trucos bueno vamos a ver si ejecuta va a ser veo que la ronda va a ser de 6 backflips y creo que ahora o le tira de lazyboy o le tira de cliffhanger vamos a ver ahí está backflip cliffhanger subidolo un buen truco lo que daríamos por ver un duelo más strana torres estaría bien y ahora vamos a ver el backflip lazyboy porque acabo de ver como estira las piernas en el túnel o sea va de lazyflip y esta será para enterrar de la forma más espectacular posible sinceramente he ganado mi empuja bocadillo de jamón de agua dos de bezoya para que me crezca la cabeza backflip lazyboy y toda la ruta de lazyboy sí señor backflip lazyboy para Dani Torres qué bonito lo ha hecho cómo lo ha marcado se ha estirado haciendo las siestas sobre su moto y encima de la flip está pidiendo un truco más y el público quiere más quiere uno más y probablemente Dani Torres se lo vaya a ofrecer ahí vemos y lo va a decir uno más ¿quiereis uno más? pues ahí irá uno más hay vices como en el todo buen concierto vamos a ver que se precie esto es un espectáculo deportivo de primera magnitud único en el mundo con ese cartel de lujo que quita el sentido como dicen en estas latitudes y evidentemente estos saltos extremos de estos acróbatas del aire no nos podían dejar impasibles y ahí va por el último el que va a cerrar la noche bueno no va a ser arma flip sí un turn down marca de la casa su salto preferido uno de los mejores saltos que manera de aparcar la moto no la ha llegado a poner vertical ni boca abajo como vimos en Madrid el pasado año ahí lo vemos un buen turn down para poner ya el punto y final para poner ya el punto y final a esta transmisión antes del digamos el podio ¿qué te ha parecido? justo ganador Dani justo ganador Dani justo también Stenberg y Willy y bueno sinceramente muy divertido muy buenos trucos la gente creo que se la ha pasado se la ha pasado muy bien y nada me ha encantado el free Stenberg pues Edgar gracias por tus comentarios una vez más y esperamos verte aquí el próximo año pero saltando aquí en Granada ¡Gracias!